¡Hola! Ya sabes que me sentan, mis pensamientos están junto a ti. Me sentan, ya sabes que por ti la dió de la vida. Me vuelvo a tus pies a incendiar a mí y luego revirme hasta enloquecer. Ya te quiero, bésame, ya sabes que por ti la dió de la vida. Me vuelvo a tus pies a incender las niñas. Me vuelvo a tus pies a incendiar a mí y luego revirme hasta enloquecer. Me quiero, te quiero. ¡Aplausos! 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 Me vuelvo a tus pies a incendiar. ¡Los brazos, jalapos! Me vuelvo a tus pies a incendiar. Ya sabes que por ti la dió de la vida. ¡La vida! me vuelvo a tus pies a incendiar. ¡Los brazos! Me vuelvo a tus pies a incendiar a mí. Y luego repíteme hasta enloquecer Y te quito el dolor Bésame Ya sabes que por ti hay amor Y aquí hay amor Y luego en tus miradas se encenden Y luego repíteme hasta enloquecer ¡Quiero! ¡Gracias!